Beatriz Salomón y a su ex marido los citaron para ver un informe de Punto Doc en intrusos a la noche y bueno, ese informe era donde salía el marido de Beatriz Salomón bueno, contratando los servicios de, bueno, algunos travestis y bueno, y entonces la ex vedette agarró y dijo, bueno, vamos a hacer juicio y vamos a hacer porque dañaron mi moral y bueno, y esta noticia salió hoy lo estoy viendo en el diario La Nación pero tendremos que hablar con alguien podemos hablar o con Luis Ventura, podemos hablar con Rial o con Toñetti, ¿a qué le parece? con Luis Ventura y bueno, y vamos arriba bueno, acá estoy, presente ¿cómo estás? Luis Ventura, andás bien Luis, ¿cómo estás? imagínense con esta noticia como estoy, sé que salto 3 metros de altura pero impresionante, Luis bueno, mucho gusto, Richard Galeano y Juan Cortes saludamos acá de Radio Universal, no es 70M mucho gusto, eh te queríamos preguntar, a ver porque en primera instancia habían, o sea, habían declarado como que tenían que pagar más de 14 millones de pesos hace como, en el año 2014 o no me equivoco sí, lo que pasa, ¿sabes qué? en el cielo de los deseos y las ilusiones es uno de números, ¿no? este, una cosa es lo que uno quiere y desea y otra cosa es la realidad y a ti solo vos, después se festejó antes de participado, sin darse cuenta creyéndose una historia y una mentira que él mismo había creado porque él estuvo en el programa intrusos cuando en lo que cometían digamos el agravio no, no era intrusos sino que era un programa que se llamaba Punto Do que producía cuatro cabezas y del cual eran productores Mario Pergolini y Diego Goebbels es verdad entonces intrusos tenía su programa y a ti solo vos se cansó de llamarme a mi celular para insistía para venir a intrusos que venía en horario detrás de Punto Do que quería Punto Do que estaba anunciando las irregularidades que convencía el cirujano que era marido de una famosa Beret y esa creía que era su marido que le habían hecho una cámara ocupa operando adentro de un consultorio cuando no corresponde si no está habilitado ella supuso que era un tema de habilitación insistió insistió me pidió me pidió y eso lo puede rastrear muy fácilmente con digamos lo que es el pulso telefónico quien llamaba a quien porque las conexiones el mismo día la van a tener yo insistí para que Real cambiara el programa tenía otro programa le dije llamala 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 porque en la tupe como al momento la segunda que toque el otro bueno ella vino finalmente no quiso ver el programa punto doc en la producción ni en el camarín dijo que quería estar en el estudio cuando fuimos al estudio le dijimos que ella pidió venir con el marido vinieron los dos me pidió puntualmente que grabáramos porque es frente a cualquier cosa que pudiera surgir tener la posibilidad de hacer la corrección sobre la grabación de lo que decía punto doc se contrató digamos se habilitó a todo el servicio de sonido de iluminación de técnicos del piso para grabar estuvieron todos de acuerdo pasó lo que pasó nos sorprendió digamos el hecho de digamos la conexión del médico con el paciente lo que había ocurrido entre ellos terminó ella agradeció le dijimos si podíamos poner en el aire la grabación nos dijo que sí eso está grabado después lo más bien con su marido y después a las 48 horas estalló la familia en pedazos ella se separó del doctor el doctor le hizo a la productora se llevó como medio millón de dólares como ellos estaban separados parece que no le dio lo que se esperaba digamos de ese resarcimiento entonces ella nos encontró mejor forma de buscar dinero que demandar a quienes la afectaron y también a aquellos que le habían abierto la puerta y le habían entregado su mano claro por eso yo me sentí traicionado por ella y por eso no quise hablar ella ganó en una primera instancia pero cuando entró el detalle fino de cómo había sido la cosa con los testimonios de los testigos todo lo que había ella dejado grabado quedó claro que ella siempre supo y era consciente y autorizó que la grabación saliera al aire acá estaba leyendo en la nación la declaración de Ana Roosevelt dice que esto representa un grupo muy duro para Beatriz porque no se explica cómo puede haberse dado este fallo hola ¿me escuchás? si yo no quiero hablar de lo que dice la abogada porque a mí la abogada de Salomón vino a decirme que a nosotros nos hicieron juicios simplemente por una cuestión muy simple que no sé si se la habrá explicado a su clienta que era para sacarnos como testigos y dictivos de lo que había los juicios que se entrecortó disculpame Luis ¿me podés repetir que se entrecortó lo último? no a ver la parte patrocinante de Salomón lo que hizo fue demandar a Real y a mí para sacarnos como testigos definitorios de una demanda que estaba haciendo sobre el canal y sobre la productora ¿qué quiere decir? como nuestro testimonio iba a ser definitorio que hicieron en lugar de dejarnos como testigos nos demandaron y nos metieron dentro de la bolsa de esa manera no podíamos testificar y entonces después se la creyeron la Salomón salió por todos lados insultándonos por arriba y por abajo y ella sabía muy bien que nosotros lo único que habíamos hecho era ayudarla tenderle una mano y bueno traicionó como jugas claro pero digo pero lo que había salido al aire fue un video donde estaba el marido bueno pero el video no era pero el video no era de intrusos era de punto 2 claro pero se dio en intrusos yo trato de trato de ponerme en el abogado del diablo como para aclarar un poco más el tema o sea no estoy a favor de un lado ni del otro lo que quiero decir es que se emitió el video donde estaba el marido donde adquiría los servicios pero el video el video lo y lo pasó a intrusos no lo pasó a punto 2 ah lo repitieron intrusos perfecto no en intrusos lo que hicimos fue mostrar las imágenes de Beatriz Salomón y el marido en el piso grabado mientras pasaban el video de punto 2 perfecto esto fue lo que nos pidió Beatriz Salomón pensando que el video era de una operación clandestina de su marido en un consultorio que no era quirófano nunca se imaginó lo que era nadie se imaginó nosotros tampoco ah ustedes no sabían no sabíamos nosotros y cuando yo voy a hablar con Gebel Gebel no te puedo decir nada me dijo pero yo el tema no lo iba a manejar yo tengo otro programa yo me meto para ver que era lo que iba a pasar punto 2 yo me meto en ese quilombo cuando me llama Salomón insistentemente pidiéndome frenar pidiéndome frenar el video yo no iba a frenar algo que era una productora independiente y que era de otro programa mi autoridad tenía yo entonces le digo lo único que te puedo ofrecer es que si querés venir al programa nosotros ya tenemos programas y quiero ir con las habilitaciones municipales para demostrar que está habilitado el consultorio de mi marido y en realidad lo menos que tenía era un tema de habilitación la historia pasaba por otro lado perfecto queda clarísimo a ver que palabras le dirías ahora Beatriz Salomón con todo esto que palabras tenés hacia ella nada 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 la justicia que haga justicia simplemente eso ella en algún momento dijo algo así como todo vuelve a propósito de algo que había pasado la semana que viene y dijo algo así también a alguien a quien no quería que murió ahogado en su propio veneno son las palabras son las palabras de ella perfecto ya va a salir el tema más o menos de esto seguinos preparativos para Martín Fierro ¿no? estás ahí en las gateras estamos en eso estamos ahora contabilizando votos y ordenando ordenando mesas se viene con Tutti ¿no? con Tutti Frutti se viene y la verdad que sí tenemos un problema bastante complicado que venimos de un salón de 650 invitaciones a una de 500 que gana en lujo y gana en posibilidades técnicas pero que es más reducido en dimensiones claro perfecto y bueno se va a ver el domingo el próximo domingo acá se transmite en vivo el próximo domingo sí claro pero acá se transmite también se transmite en vivo ahí viene gente ahí viene gente de de el diario del país y de Urushow ah de Urushow es verdad es verdad tenemos que mandar un móvil para allá tenemos que mandar un móvil para ir cerrando porque sabemos que estamos complicados ¿cómo está tu relación con Jorge Ríal Ventura? sí ay se entrecorta se entrecorta no te escucho nada discúlpame Luis está bien no lo entiendo yo entendí que está bien se escucha como medio entrecortado se escucha todo entrecortado discúlpame Luis no sé si te podés correr un segundito y ya te liberamos no debe ser ríal que está moviendo la antena no ahora ahora sí se escucha bien ¿cómo está tu relación con Luis después de lo que pasó después de tu desvinculación de intrusos y eso? está bien correcta correcta no es la misma de antes pero está bien porque antes me acuerdo que aquellas riñas que tenían con Ricardo Ford que él decía que eran hermanos y que esto y que no decían pelear y todo y tenían una relación prácticamente que sí que de hermanos pero digo ¿cómo de un tiempo al otro cómo cambió todo? mis hermanos son el flaco y el cabezón así que bueno ellos son hermanos de sangre y son los únicos que reconozco perfecto pero sigue siendo tu amigo Luis Jorge Rial o no? el vínculo cambió no es el mismo de antes pero yo tengo buena relación ¿y Canosa? nunca 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 dejé de tenerlo perfecto ¿y con Canosa cómo está la cosa? bien bien con Viviana recompuse de vez en cuando nos vemos compartimos algún momento algún café pero bien tranquila está todo tranquilo así que está todo bien está todo bien la vida me sonríe muchacho y si me voy a los titanes mejor cuando vengas a los titanes tenés que venir para acá para Montevideo y te esperamos a la radio te esperamos a la radio cuando vengas a los titanes Montevideo acá en toda esta zona tenés que venirte para acá sí señor escuchame no te molestamos más lo último te queremos decir ¿me podés decir lo siguiente? soy Luis Ventura y escucho hacemos lo que podemos soy Luis Ventura y hacemos lo que podemos porque lo escucho todos los días gracias Luis muchas gracias Luis muchas gracias a las órdenes y te vamos a estar llamando nuevamente ¿me podés decir lo siguiente? ¿me podés decir lo siguiente?